hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y este va a ser el primer vídeo que vamos a hacer de navidad hoy vamos a hacer una tarjeta de navidad y los materiales que vamos a necesitar será un pedazo de cartulina verde que ustedes pueden conseguir una cartulina roja un lapicero o lápiz un cuadrito chiquito así pequeñito naranja amarillo café también vamos a necesitar crayones y pegamento esto es lo que vamos a necesitar y pues vamos a comenzar tomando la cartulina verde y vamos a cortar un triángulo pues aquí ya lo tenemos y también vamos a necesitar pues el cuadrito chiquito que éste va a ser el tronco del árbol pues un pedazo que nos haya sobrado la cartulina verde pues vamos a escribir feliz navidad y pues te lo vamos a pegar aquí arriba la goma y vamos a agarrar un poquito y pues luego chicos vamos a tomar el trángulo que ya habíamos hecho y pues el tronco yo les recomiendo más que utilicen cartulina café pero yo como no tenía aquí en mi casa pues usé naranja y ahora vamos a pegar el trángulo verde miren este está reutilizado ya había escrito atrás y pues lo voy a volver a usar eso pueden hacer ustedes para no comprar otro pues así nos va quedando y se me olvidó decirles de que teníamos que hacer una estrellita y pues pueden pedirle a alguien que les ayude y pues la verdad me quedo un poco torcida así que pues se la vamos a poner y pues ahora por último lo que vamos a hacer es que con los carriones que habíamos tenido le vamos a hacer la decoración y las luces al árbol pues bueno chicos yo como ven yo le voy a hacer círculos de colores a mi árbol esta manualidad muy fácil chicos y no necesita tanto material lo podemos tener en casa estos materiales este verde es más oscuro para que se pueda ver en el árbol porque el árbol también es verde y pues chicos como pueden ver fue así como nos quedó esta tarjeta de navidad pues ésta se la pueden pueden hacer muchas para sus familiares y pues aquí adentro van a escribir lo que ustedes les quieran poner para la navidad y pues bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo y que se suscriban a el canal de que mandé este vídeo de es la más con creza o daniel santizo también y pues bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo y los vemos en la próxima adiós y suscríbanse y denle like al vídeo esta vez sí adiós adiós chicos bye